4. El enfoque dirige tu talento. Si observas a los niños jugando, ¿qué ves? Se mueven rápidamente de un juguete a otro o de una actividad a otra. Gastan grandes cantidades de energía, pero no logran mucho. Eso es de esperarse. Están explorando su mundo y aprendiendo al hacerlo. El enfoque no surge de manera natural en nosotros. Sin embargo, es esencial para cualquiera que quiera aprovechar lo máximo de su talento. Tener talento sin enfoque es como tener un pulpo en patines. Puedes estar seguro de que habrá mucho movimiento, pero no sabrás en qué dirección irá. El talento con enfoque te dirige y tiene el potencial para llevarte muy lejos. En el año 2004, viajé a Buenos Aires, Argentina, a una capacitación de liderazgo para un grupo de alrededor de 7.000 personas. Aprendí que Argentina tiene la casa más grande de palomas en el mundo. Hay un lugar aproximadamente entre 75 y 100 millas de distancia, al norte de Buenos Aires, donde literalmente hay millones de millones de palomas, y a cualquiera que disfruta la cacería le encanta ir por la experiencia. Aún cuando he cazado antes, realmente no soy un cazador. Algunas personas tienen pasión por cazar y disfrutan cualquier clase de cacería. Yo voy principalmente porque me encantan las nuevas experiencias. Así que fui a Argentina, hablé con un miembro de mi equipo, Ray Moat, y lo invité para que viniera conmigo. El guía nos preparó todo y estuvimos listos en ese valle hermoso. Grandes cantidades de palomas volaron por nuestras cabezas. En una hora, al menos 50.000 personas volaron por encima de nosotros. Había momentos cuando el cielo se llenaba con ellas. Así que, por una hora, yo disparé, disparé y disparé. Era una de esas situaciones donde habían tantas que uno se decía, ¿Cómo podré fallar? Y empecé a disparar por todos lados. No obstante, ¿sabes cuántas palomas maté en una hora? ¡Ninguna! Solo estaba rodeado de cartuchos de escopeta y no tenía ninguna paloma de trofeo. Después de una hora de ver mi técnica y de ver cómo no tenía nada, el guía finalmente no pudo más. A ese paso, seguro que íbamos a romper un récord por la menor cantidad de palomas muertas en la cacería. Así que, trató de ayudarme. Su problema es que usted está tratando de matar a todas las palomas, me dijo. No intente dispararles a todas. Ni siquiera se preocupe por las que se escapan. Confía en mí, continuó diciendo. Dentro de treinta o cuarenta segundos, otra gran cantidad de palomas vendrá. No se preocupe por las palomas. Ellas se aparecen todo el día. Deje de preocuparse de las que ya perdió. No, enfóquese en matar una. Un par de horas después, nuestro guía decidió que era momento para que fuéramos a descansar y nos llevó a comer al campamento. Allí conocimos a unas personas de Arkansas que eran verdaderos cazadores. Con solo verlos, se daba uno cuenta de ello. Estaban usando ropas de camuflaje y no del tipo de camuflaje que solo se compra para un viaje. Sus ropas, al igual que sus escopetas, habían tenido ya bastante uso. Estaban hablando seriamente acerca de su experiencia de cacería. Ray y yo nos sentamos con ellos. Y uno le preguntó a Ray, ¿cuántas mataste hoy? Tres, le respondió Ray avergonzadamente. ¿Tres? No deberías de sentirte mal, dijo él. Trescientas no está mal. Más bien es muy bueno. Nosotros matamos cuatrocientas cincuenta, pero trescientas no está nada mal, especialmente si es tu primera vez por acá. No, usted no entiende, le dijo Ray. Cazamos tres, no trescientas. ¿Tres? Contó Ray con sus dedos. Uno, dos, tres, así es. Por un momento la gente de Arkansas se nos quedó viendo. Hombre, dijo uno finalmente, ni siquiera tiene uno que apuntar para matar tres. Uno solo tiene que tirar al aire y va a tener tres. Ni siquiera intentando se pueden cazar solo tres. Eso solo puede ser por accidente. Después del almuerzo nos fue un poquito mejor, pero no tanto. Es cierto que Ray y yo no somos buenos cazadores, así que ese era el problema. En un área donde no hay mucho talento, uno no puede esperar mucho éxito. Sin embargo, nuestro viaje de cacería es un gran ejemplo de una situación donde hay tantas oportunidades que uno las pierde todas. Al igual que la cacería, debimos habernos enfocado en algunas pocas palomas que pudimos haber cazado y olvidar todas las oportunidades que perdimos. Si quieres tener éxito, debes enfocarte en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes hacer. El enfoque tiene un tremendo poder. Sin él, con frecuencia te sentirás agotado y sin poder lograr mucho. Con él, descubrirás que tus talentos y tus habilidades tienen dirección e intencionalidad. Y esas cualidades producirán resultados. Los siguientes son algunos hechos que necesitas saber acerca del enfoque. 1. El enfoque no surge de manera natural en la mayoría de las personas. Vivimos una cultura con elecciones y oportunidades casi infinitas. Y por ello, la mayoría de las personas se sienten empujadas en docenas de direcciones. Lo que es peor es que estas personas con frecuencia se encuentren gastando demasiado tiempo y energía en cosas que realmente no les interesan. La solución para tal predicamento es el enfoque. Trato de mantener mi enfoque en el momento escuchando el consejo del misionero mártir Jim Elliot. En cualquier lugar donde estés, que todo tu ser esté allí. También veo el cuadro completo. Como líder, siempre me pregunto, ¿estoy ayudando a los demás a progresar? Soy vigilante de cómo uso mi tiempo, con quién lo utilizo, cómo encaja esto en el cuadro completo y si produce resultados. Y mi asistente, Linda Eggers, también me ayuda supervisando mi calendario. Ella es de un valor tremendo porque me ayuda a mantener mis prioridades. Si siento que no estoy caminando hacia adelante o ayudando a otros durante el día, sé que me he desviado del camino. Linda me ayuda a darle seguimiento a eso. 2. El enfoque aumenta tu energía. Si deseas lograr algo, necesitas primero saber cuál es tu blanco. Eso es cierto aún en lo que respecta al desarrollo personal. Si no tienes enfoque, andarás dando vueltas por todo lugar, intentando todo. Al igual que no intentar nada, exprimirá tu vida. Te quitará la energía y las nuevas oportunidades. Y cualquier impulso que tengas a tu favor, disminuirá. Por el contrario, el enfoque te da energía. Algo maravilloso sucede cuando tenemos un enfoque claro y ponemos objetivos. Allí comienza la verdadera magia. La mente no puede alcanzar el logro hasta que tenga objetivos claros. Después de que los astronautas estadounidenses aterrizaron en la Luna, Albert Zipper, director del Centro Espacial Kennedy, atribuyó su éxito, al menos en parte, al enfoque de la NASA. Por una década, la organización dedicó casi todo su tiempo y energía para llegar a la Luna. Zipper dijo, la razón por la cual la NASA ha tenido éxito es porque ella tenía un objetivo muy claro, y lo había expresado. Al hacer esto, trajimos los mejores hombres y el apoyo de cada fase del gobierno para alcanzar nuestra meta. 3. El enfoque te eleva. En un mar de mediocridad, saber qué es lo que quieres hacer y luego hacer un esfuerzo para conseguirlo, te distingue de casi todos los demás. El enfoque siempre tiene un impacto. El solo hecho de esforzarte por ser mejor de lo que eres, te eleva. Aunque no logres lo que deseas, ni las demás personas se hagan a un lado por ti, uno no puede disparar a las estrellas y no sentirse afectado por ese esfuerzo. 4. El enfoque excepcional. Expande tu vida. Frecuentemente le pido a un equipo de personas que me ayuden a pensar cuando estoy trabajando en un proyecto. Debido a que enfocamos nuestra atención en el asunto, podemos ampliar las ideas de una mejor forma. ¿Has notado que cuando consideras comprar una clase en particular de auto, comienzas a verlos en todo lugar? Si uno se enfoca, la perspectiva se amplía. Por otro lado, si realmente intentas ampliar tu perspectiva, en lugar de ver más, simplemente te desgastas. Si quieres expandir tu capacidad, entonces enfócate. 5. El enfoque debe ser apoyado de manera intencional. Las personas, por naturaleza, no se mantienen enfocadas. Al igual que la luz, de manera natural, pierde su enfoque y se vuelve difusa. Lo mismo le pasa a la atención de las personas. Se necesita mucho esfuerzo, pero los resultados son significativos. El jugador de béisbol del Salón de la Fama, Han Aron, dice, Creo que lo que separa a una superestrella del jugador de béisbol promedio es que se concentra un poquito más. Aron demostró que podía sostener su concentración. Mantuvo el récord de más cuadrangulares hechos en las ligas mayores en su carrera. Hace varios años, memoricé una definición de éxito que me ayuda en mi carrera. El éxito es una realización progresiva de un objetivo valioso predeterminado. Lo que aprendí de esa definición fue que el éxito no es un evento, es un proceso. Y cada vez que te involucres en un proceso que ocupa tiempo, el enfoque es esencial. Solo las personas capaces de mantenerse enfocadas pueden esperar dirigir su talento y lograr un nivel de éxito. Talento más enfoque es igual a una persona extra talentosa. Si deseas convertirte en una persona extra talentosa, necesitas que el enfoque sea tu amigo. De esta forma, primero, sé intencional. Que cada acción cuente. Si quieres maximizar tu talento y convertirte en una persona extra talentosa, necesitas que cada acción cuente. Debes determinar dónde quieres ir y cómo puedes llegar allá. Las personas indecisas de lo que quieren hacer o dónde quieren ir, no pueden utilizar su fuerza de voluntad ni su talento. Como resultado, simplemente vagan a la deriva. El investigador privado y autor Bill Copeland aconseja. Te has desecho de la mayoría de los obstáculos al éxito cuando conoces la diferencia entre movimiento y dirección. ¿Te has hecho la pregunta de lo que realmente quieres hacer? ¿Has determinado alcanzar la meta en contra de las probabilidades a pesar de los obstáculos y sin importar las circunstancias? Ser una persona intencional tiene que ver con enfocarse en hacer las cosas correctamente, momento a momento, día a día, y luego darles un seguimiento de manera constante. Tal como el presidente John F. Kennedy dijo, Los esfuerzos y el valor no son suficientes sin un propósito o dirección. Segundo, desafía tus excusas. Todos tenemos razones para no hacer lo que debemos hacer. No tenemos suficiente tiempo. No tenemos suficientes recursos. No tenemos suficiente ayuda. Tenemos problemas. Tenemos retrasos. Tenemos distracciones. ¿Debemos dejar que esas cosas nos desvíen? ¡No! Tercero, no dejes que el ayer robe tu atención. No he conocido a ninguna persona que se enfoque en el ayer y que tenga un mejor mañana. Muchas personas desean el pasado y se han quedado allí. En vez de eso, deben aprender del pasado y dejarlo ir. Si deseas sacar el mayor provecho de tu talento y lograr el éxito, necesitas enfocarte en lo que estás haciendo ahora. Alcanzar los logros es como manejar un auto. Es una buena idea ver el espejo retrovisor de manera ocasional, pero no hay que dedicarle la atención completa. Si lo haces, pronto no podrás seguir adelante. Cuarto, enfócate en el presente. Al igual que debes mantenerte sin pensar en el pasado, tampoco debes enfocarte en el futuro. Si siempre estás pensando en el mañana, nunca vas a lograr nada hoy. Tu enfoque necesita mantenerse en el área donde tienes algo de control. Lo irónico es que si te enfocas en el hoy, tendrás un mejor mañana. Intento hacer ciertas cosas cada día que me ayudan en esta área. Leo diariamente para desarrollar mi vida profesional. Escucho a otras personas diariamente para ampliar mi perspectiva. Dedico tiempo a pensar diariamente y a aplicar lo que estoy aprendiendo. Trato de escribir diariamente para que pueda recordar lo que he aprendido. Trato de compartir esas lecciones con otras personas. Las lecciones de hoy se convertirán en los libros de mañana. Cada día leo en voz alta la lista de los 12 principios de mi libro, Hoy es importante, que me ayuda a enfocarme y a tener la mentalidad correcta. Debes hacer algo similar. Tú no puedes cambiar el ayer. Tampoco puedes contar con el mañana. Pero puedes escoger lo que haces hoy. Si te enfocas en ello, obtendrás dividendos. Quinto. Enfócate en los resultados. Cada vez que te concentres en la dificultad del trabajo en frente de ti, en vez de enfocarte en su resultado o su recompensa, con seguridad te desanimarás. Si te mantienes en las dificultades por mucho tiempo, comenzarás a desarrollar una lástima por ti mismo en lugar de una autodisciplina y tu atención se desviará en lugar de enfocarse. Como resultado, lograrás menos y menos. Si te enfocas en los resultados, será más fácil mantenerte positivo y animado. Hay un dicho que dice que si persigues dos conejos, ambos se te escaparán. Desafortunadamente, eso es lo que muchas personas parecen hacer. No enfocan su atención y, como resultado, son ineficientes. Quizás la razón es que las personas de nuestra cultura tienen demasiadas cosas que escoger. Las opciones son casi ilimitadas. El experto en administración, Peter Drucker, reconoció este fenómeno. Dijo, La concentración es la clave del resultado económico. No existe ningún otro principio de efectividad que se haya violado tanto como el principio básico de la concentración. Nuestro lema es Hagamos un poco de todo. Si quieres desarrollar tu talento, necesitas enfocarte. Si vas a enfocarte, necesitas esforzarte en saber cuáles son tus verdaderas prioridades y cuándo seguirlas. Séptimo, Enfócate en tus áreas fuertes, no en tus áreas débiles. Enfocarte en tus debilidades en lugar de tus fortalezas es como tener un puñado de monedas, unas pocas de oro puro y el resto de cobre, y dejar las de oro a un lado, pasar todo el tiempo limpiando y haciendo que las de oro se deshacen. Cobre brillen, esperando que así se vean más valiosas. No importa cuánto tiempo te dediques a ellas, nunca valdrán igual que las de oro. Busca los mejores beneficios. No desperdicies tu tiempo. Octavo, Retrasa la recompensa hasta que el trabajo esté hecho. Uno de los trucos que he utilizado conmigo mismo por varios años es el recompensarme cuando he hecho algo que debo hacer. Mi padre me enseñó cuando era un niño a pagar ahora y jugar después. Pienso que con frecuencia muchas personas quieren la recompensa antes que los resultados, y por esa razón no se mantienen enfocadas como deberían. Un secreto de una vida bien vivida es que cada acción cuente ser intencional. Esa clase de enfoque le ayuda a las personas a vivir sin remordimientos, porque eso las dirige y las ayuda a sacar el máximo provecho de sus talentos y de sus oportunidades. Si sabes que tienes talento, que tienes energía y eres activo, pero no ves resultados concretos, tu problema es la falta de enfoque. Se necesita de talento, además del enfoque, para lograr tu potencial y convertirte en la persona que deseas ser. 5. La preparación posiciona tu talento ¿Qué sucede cuando uno no se prepara? Las cosas que uno espera que no sucedan, suceden. Y ocurren con mayor frecuencia que las cosas que uno espera que sucedan. La razón es sencilla. Cuando uno no está preparado, uno no está en posición. Pregúntenles a los negociadores lo que sucede en la mesa de negocios cuando no están en posición. Pregúntenles a los atletas lo que sucede cuando no están en posición. Ellos pierden. La preparación posiciona a las personas de manera correcta y con frecuencia es el factor de separación entre el triunfo y la pérdida. Las personas extra talentosas que se preparan bien, viven bajo el lema Todo lo que es bueno, comienza bien. En 1801, cuando Thomas Jefferson se convirtió en presidente de los Estados Unidos, dos tercios de los 5.3 millones de habitantes de la nación vivían a una distancia no mayor de 50 millas de la costa. Algunos pocos habían viajado hacia el oeste a las montañas Apalaches. La parte occidental del río Mississippi era desconocida y todavía estaba sin conquistar. El destino de la nación sería determinado por quien controlara esa tierra. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España o las poblaciones nativas que la habitaban. Siendo un coche de una familia de ocho hijos, era conocido por ir a cazar a la mitad de la noche con su familia. El primo Louis, Pichy Gilmer, describió a Louis como una persona siempre reconocida por su perseverancia, la cual al principio de su vida era vista más como obstinación o nimiedad de su edad. Tenía un temperamento marcial, gran firmeza y propósito, confianza en sí mismo y un valor sin intimidaciones. Louis también había tenido ya experiencia como líder. Debido a la muerte prematura de su padre, Louis tuvo que hacerse cargo de la plantación de 2.000 acres, cuando todavía era un adolescente. No obstante, en ese entonces no tenía los medios para dirigir una expedición. Era talentoso, pero no tenía la experiencia. En tanto que Jefferson se preparaba para tomar su papel como presidente, lo invitó para que se convirtiera en su secretario personal, diciéndole, esto te dará a conocer y ser conocido por personajes de influencia en los asuntos de nuestro país y te dará la ventaja de su sabiduría. El tiempo de Louis en la Casa Blanca hizo eso y mucho más. El joven fue tratado como miembro de la familia Jefferson y de hecho era el único residente de la Casa Blanca junto con Jefferson, una viuda y siete sirvientes. La primera tarea de Louis era ayudarle a Jefferson a reducir el tamaño del ejército de la nación. Frecuentemente reunía información para el presidente y también copiaba los documentos. Con frecuencia era un mensajero para el Congreso. Funcionó como asistente del presidente. Pasaron mucho tiempo trabajando juntos. Louis leyó de manera extensa la biblioteca de Jefferson y el joven capitán siempre cenaba con Jefferson cuando él traía grandes pensadores, científicos y líderes del día. El biógrafo de Louis, Richard Dillon, dice que su experiencia en la Casa Blanca sirvió como una escuela ideal para Louis. Sin embargo, Jefferson no había acabado de preparar a Louis. En el verano de 1802, consiguió y leyó una copia de Viajes desde Montreal por el río St. Lawrence a través del continente norteamericano al congelado Océano Pacífico. Un recuento de la exploración del escocés Alexander McKenzie por Canadá. Esto instigó el deseo de Jefferson de iniciar la expedición estadounidense y lo impulsó a ser más intencional en la preparación de Louis. Jefferson le ayudó a estudiar geografía botánica, observación astronómica con un sextante y más. Ambrosi dice, En el tiempo en que el libro de McKenzie llegó a Monticello, agosto de 1802 y diciembre de 1802, Jefferson le dio a Louis una introducción a las artes liberales, la geografía de Norteamérica, la botánica, la mineralogía, la astronomía y la etnología. La preparación para la expedición había empezado formalmente. Dos clases de preparación sucedieron en los meses anteriores a la salida de Louis. La primera tenía que ver con la recolección y la preparación de equipo y suministros para el viaje de Louis. La segunda era la preparación de Louis mismo. Es difícil para nosotros, en la época de la Internet, de los servicios de entrega mundial y de las tiendas de la esquina, imaginar lo complejo de la logística y de la preparación física que existía. El día de hoy, si te vas de vacaciones y descubres que se te olvidó empacar un libro, simplemente compras otro. Si te enfermas, visitas la farmacia. Si tus ropas se arruinan, compras nuevas. Si se te olvidan tus anteojos, pides que te lo envíen de manera expresa. Puede que te cueste más de lo que quieres gastar, pero puedes cargarlo a tu tarjeta. Estos problemas son fáciles de resolver. En la época anterior a la transportación motorizada o a las comunicaciones rápidas, los errores de preparación podrían ser devastadores. Además, la preparación y la logística de Louis era algo masivo. Tenía que asegurar grandes toneladas de suministros de una variedad asombrosa de fabricantes y abastecedores. Rifles, municiones, equipo científico delicado, papel, tinta, suplementos médicos, alimentos y regalos para los indios americanos que se encontrarían. Él debía tener una barcaza con quilla para viajar por los ríos Mississippi y Missouri que él mismo había diseñado. Tenía que seleccionar los miembros de la expedición. Aunque esas tareas serían intimidantes, no eran nada en comparación con la importancia de la preparación de la persona. Si Louis no estaba listo para la tarea, entonces la expedición completa, sin importar lo bien planeada y equipada que estuviera, sería un fracaso. Louis pasó muchos meses con algunos de los expertos más importantes de Estados Unidos para aprender sus habilidades científicas y para prepararse para su misión. Las piezas finales del proceso de la preparación eran la selección de un segundo oficial y de los hombres que serían los miembros de este cuerpo de descubrimiento. No era una tarea fácil. Louis sabía quién debía ser ese oficial. William Clark. Un capitán que había servido en el ejército y con quien había desarrollado una amistad muy notable. Reunir a los 29 hombres que irían en el viaje ocupó más tiempo ya que, tal como lo dijeron Clark y Louis, una elección juiciosa de nuestro grupo es de suma importancia para el éxito de esta gran empresa. Durante su viaje al oeste desde Filadelfia hacia San Luis, continuó recolectando suministros, buscando personas adecuadas y haciendo arreglos financieros. Fue durante esa fase que él supo que Jefferson había hecho la transacción para comprar Luisiana. El 22 de mayo de 1804, Louis y Clark salieron por el río Missouri, un poco más al norte de San Luis donde habían completado la última parte de sus preparativos. Contando el tiempo en que Louis comenzó a trabajar para el presidente, abril de 1801, los preparativos ocuparon poco más de tres años para un viaje que esperaban completar entre 18 y 24 meses. En realidad, el viaje duró mucho más que eso. Los exploradores llegaron al Pacífico y volvieron a San Luis en dos años y medio y a Washington cuatro meses después. La expedición fue un éxito asombroso. El cuerpo de descubrimiento pasó por el continente. Rodearon o pasaron por lo que es actualmente Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington y Oregon. Fueron las primeras personas que no eran indígenas que vieron o ingresaron a las montañas rocayosas. James P. Ronda, profesor de historia norteamericana de la Universidad de Tulsa, dice que ellos fueron los que consolidaron los derechos de Estados Unidos en el occidente. Establecieron comunicaciones pacíficas con muchos grupos de indios norteamericanos, iniciaron el patrón de la exploración científica en los Estados Unidos. Descubrieron 122 especies o subespecies de animales y 178 especies de nuevas plantas. La tristeza era que, aunque Lewis estaba preparado para esa expedición y la desarrolló muy bien, él no estaba preparado para la vida después de acabar esa expedición. Jefferson lo nombró gobernador de Louisiana, una tarea para la cual no estaba preparado y no tuvo éxito en ese puesto. Mientras trataba de esforzarse en sus diarios extensos, nunca completó su preparación para la publicación. Otros tuvieron que trabajar en esos diarios después de su muerte. Lewis comenzó a tomar mucho y cuando estaba enfermo empezó a tomar medicina con opio o morfina, una práctica que continuó aún cuando dijo que no lo seguiría haciendo. El 11 de octubre de 1809, en un arranque de desesperación, Lewis se disparó y murió unas horas más tarde. La vida de Meriwether Lewis muestra un principio acerca de la preparación. El logro espectacular viene de una preparación que no es espectacular. El talento, al igual que en el joven de 18 años, Lewis, quiere actuar. Pero la preparación posiciona al talento para ser efectivo. El talento más la preparación con frecuencia llevan al éxito. El talento menos la preparación con frecuencia llevan al desastre. A posteriori, es fácil reconocer el valor de la preparación. Entonces, ¿por qué tantas personas fracasan en prepararse? Las personas fracasan en ver el valor de la preparación antes de la acción. Los autores Don Beverage Jr. y Jeffrey P. Davidson creen que la falta de preparación es la razón más importante por la cual los negocios fracasan en la actualidad. Personas mal preparadas, con poca educación y mal capacitadas fracasan porque no tienen las habilidades o la experiencia para desempeñarse. Ellos dicen, un financiamiento inadecuado, la razón número uno por la cual los negocios fracasan, también puede ser la causa de una falta de preparación. En la introducción de este libro escribí acerca de cómo el talento al principio de la vida o de una carrera hace que una persona sobresalga, pero solo por corto tiempo. ¿Por qué? El talento puede ser algo concedido, pero el éxito debe ser ganado. Proverbios 18-16 declara, Con regalo se abren todas las puertas. En otras palabras, el talento te da una oportunidad, pero debes recordar que las puertas que se abren son solamente temporales. La preparación es la clave más importante para lograr cualquier clase de éxito. Por sí sola puede posicionar tu talento para lograr todo tu potencial. Las personas que están en posiciones militares conocen esto. El general Douglas MacArthur dijo, La preparación es la clave para el éxito y la victoria. Él también dijo de una manera muy directa y al punto, Cuanto más sudas en paz, menos sangras en guerra. Las acciones de Meriwether Lewis demostraron que él tenía una actitud similar. A pesar de los peligros y las privaciones, el clima brutal y la hostilidad de los indios nativos, Lewis solo perdió a un miembro de su grupo, el sargento Charles Floyd, probablemente debido a la peritonitis causada por la ruptura del apéndice. Ninguna preparación por parte de Lewis pudo haberlo salvado de ello. De hecho, en 1804, Floyd también hubiera muerto bajo cuidado de un médico entrenado. Fracasan en apreciar el valor de la disciplina. Se dice que la disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer para poder hacer lo que realmente quieres hacer. Una cosa frustrante acerca de la preparación es que, por lo general, se necesita más tiempo para ella que para el evento en sí. Los músicos practican por muchas horas preparándose para actuar en una pieza de tres minutos. Los actores de teatro practican por semanas para prepararse para una actuación que dura dos horas. Lo sé porque cuando preparo una lección de liderazgo que me va a tomar menos de una hora presentarla, usualmente me toma de ocho a diez horas escribirla. La disciplina se necesita para preparar por muchas horas algo que no durará mucho tiempo. Sin importar tus circunstancias, tus recursos o tu talento natural, ciertas cosas siempre iban a estar dentro de tu control, tu habilidad para esforzarte más y ser más listo que los demás. Es importante recordar esto mientras te preparas para los desafíos que se presentan delante de ti. Primero, la preparación te permite explotar tu talento. Mientras trabajaba en este libro tenía en mi agenda un viaje a Latinoamérica para enseñar acerca del liderazgo y reunirme con líderes nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela, Bolivia y Perú. Iba a estar fuera de mi oficina por más de diez días. Así que antes de irme pasé el día entero asegurándome que tenía todos los materiales que necesitaría para seguir trabajando en este libro. Revisé los bosquejos del capítulo, pasé un tiempo de meditación en el tema de los primeros dos capítulos y extraje citas y otros materiales de mis archivos que llevaría conmigo. Y por supuesto, empaqué varios bloques de hojas. También escribí la introducción del libro. Un grupo de líderes y pensadores grandiosos me acompañarían en el viaje y quería sus comentarios sobre la dirección que este libro debería tomar. Saqué copias de la introducción para pasárselas a mis compañeros viajeros y les pedí que me dieran su retroalimentación e ideas. Y ya que íbamos a pasar muchas horas volando, durante ese viaje extraje materiales que había empacado y seguí escribiendo. Cuando el viaje concluyó y volvíamos a casa, uno de mis compañeros de viaje, David McLendon, me dijo, He aprendido una lección valiosa en este viaje. Viniste preparado para sacar el máximo provecho del tiempo porque sabías lo que querías lograr. Mientras que el resto de nosotros leía y hablaba, tú hiciste mucho trabajo. Hiciste los bosquejos de dos capítulos. Nos involucraste a todos en el proceso de este libro. Lo que él observó fue posible porque yo me había preparado. ¿Sabes, David? Le dije, me he dado cuenta que cada minuto que dedico a la preparación me ahorra diez minutos de ejecución. Y ese había sido el caso allí también. Ya que había ocupado un día preparándome, pude trabajar por diez días en este viaje. No es difícil. Lo único que se necesita es tener un plan. Dos. La preparación es un proceso, no un evento. Vivimos en una sociedad de reparaciones instantánea. Pensamos en términos de eventos y de soluciones instantáneas, pero la preparación no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque se trata de ti. Todo lo que tenga que ver con las personas se encuentra orientado por un proceso. En 1983, comencé a enseñar y a grabar lecciones de liderazgo mensuales. Actualmente, más de dos décadas después, las sigo enseñando y he producido más de 300 lecciones diferentes de liderazgo. ¿Cómo pude hacerlo? Alimentando mi mente continuamente y agregando información a mis archivos. Todos los días, yo leo y archivo citas, historias e iniciadores de ideas. Cada mes, extraigo información de esos recursos archivados. Cada año, utilizo algunas de esas lecciones para escribir nuevos libros. Mi productividad surge de una preparación más que de cualquier otra cosa. es oposición a cualquier talento que tenga de manera que pueda utilizarlo a mi máximo potencial. Es un proceso continuo y si esa preparación y aprendizaje diario alguna vez se detuviera, lo mismo pasaría con mi productividad. Tercero, la preparación precede a la oportunidad. Hay un viejo dicho que dice, uno puede decir que ha sido sorprendido solo una vez. Después de eso, lo único que le queda es decir que no se ha preparado. Si quieres aprovechar las oportunidades para usar tu talento, debes estar preparado cuando las oportunidades lleguen. Una vez que la oportunidad se te presente, es muy tarde para prepararse. Si estudias las vidas de hombres y mujeres dinámicas, encontrarás que prepararse para la oportunidad es un común denominador. El presidente Abraham Lincoln dijo, me prepararé y algún día mi oportunidad vendrá. El primer ministro de Inglaterra, Benjamin Disraeli, recalcó, el secreto del éxito en la vida es que un hombre esté preparado para cuando su tiempo llegue. Ofra Winfrey dijo, suerte es cuestión de preparación encontrando la oportunidad. Y el presidente John F. Kennedy observó, el momento para reparar el techo es cuando el sol está brillando. Todas estas personas tenían talento, estaban preparadas y luego aprovecharon las oportunidades que les llegaron. Muchas personas creen que su barrera más grande para la oportunidad es tener una, pero la realidad es que su barrera más grande es estar preparado cuando llegue una. Cuarto, la preparación del mañana comienza con el correcto uso del hoy. Recientemente unos amigos y yo tuvimos el privilegio de cenar con el ex gobernador de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani y su esposa Judith en Orlando después de una conferencia. El alcalde me pareció una persona muy cálida, amable y buen conversador. Durante esa conversación por supuesto le pregunté acerca de la experiencia durante el 11 de septiembre. Él habló acerca de sus impresiones y de cómo el evento lo impactó como líder. Dijo que los líderes necesitan estar listos para cualquier cosa, necesitan estudiar, adquirir habilidades y planear para cualquier clase de situación. Tu éxito será determinado por tu capacidad para prepararte, me dijo. Siguió explicándome que cuando una situación como el 11 de septiembre ocurre, para la cual no hay ningún plan establecido, los líderes deben actuar y confiar en la preparación que han tenido antes. En ese caso fueron las maniobras de emergencia que siguieron después. Eso ayudó durante la crisis. La preparación no comienza con lo que haces, comienza con lo que crees. Si tú crees que el éxito de mañana depende de lo que hagas hoy, entonces tratarás el hoy de manera diferente. Lo que recibas mañana depende de lo que creas hoy. Si te estás preparando hoy, las probabilidades son que no tendrás que hacer ninguna reparación mañana. Quinto, la preparación requiere una buena perspectiva continua. Howard Kuhnley, el ejecutivo cuyo nombre escogería el Instituto Nacional de Parámetros Estadounidenses para su premio al Servicio de la Economía Nacional, declaró, El Ejecutivo del Futuro será medido por su habilidad para anticipar los problemas más que para enfrentarlos cuando aparezcan. La perspectiva no solamente ayuda a las personas a prepararse, sino también las motiva a hacerlo. Me encanta la cita de Abraham Lincoln. Si tuviera ocho horas para cortar un árbol, utilizaría seis de ellas para afilar mi hacha. Lincoln había cortado rieles con un hacha en su juventud. Lincoln sabía del valor de un hacha afilada. La perspectiva siempre lo impulsó a prepararse, sea que estuviera cortando un árbol, estudiando leyes por sí mismo para pasar el examen o dirigiendo el país. Sexto, una buena preparación lleva a la acción. ¿Qué valor tiene la preparación si nunca lleva a la acción? Muy poco. Tal como William Dunford, ex canciller de la Universidad de Washington en San Luis, dijo, Ningún plan vale el costo del papel en donde está impreso a menos que te motive a empezar. Las personas que disfrutan de la preparación a veces se encuentran atrapadas en prepararse de sobra y en ocasiones lo hacen al grado que fracasan en actuar. Kathleen Eisenhower, profesora de ciencias de la administración e ingeniería de la Universidad de Stanford, estudió el proceso de toma de decisiones de 12 compañías tecnológicas. Descubrió que aquellos que tomaron decisiones más rápido, quienes en un periodo de dos a cuatro meses tomaron decisiones mayores, fueron mucho más efectivos que sus contrapartes más lentas que querían obtener todos los hechos de la situación para crear consenso. El grupo más lento ocupó 18 meses para planear y decidir y para el momento en que encontraron la resolución, la decisión que hicieron era irrelevante. La preparación no significa tener un dominio de los hechos ni saber todas las respuestas. No significa necesariamente lograr un consenso. La ex primer ministro británica Margaret Thatcher recalcó que el consenso es la negación de liderazgo. Significa ponerse a sí mismo en una mejor posición para triunfar. Talento más preparación es igual a una persona extra talentosa. Los deportes siempre tienen un área en la cual uno puede ver el valor de la preparación. Sin importar cuál sea el deporte, los buenos atletas hablan de ello todo el tiempo. El campeón de tenis Arthur Aschi explicó Una clave importante para el éxito es la confianza en sí mismo. Una parte importante de la confianza en sí mismo es la preparación. El mariscal de campo Joe Namath lo dijo sencillamente Lo que hago es prepararme hasta que sé que puedo hacer lo que tengo que hacer. Mi amigo y compañero de juego de golf Rick Bissett me dijo una vez que su entrenador de golf le enseñó que lo único que alivia la presión es la preparación. Si quieres ver esa preparación en acción observa cualquier jugador profesional en su periodo de preparación antes del juego. Particularmente admiro la rutina del jugador profesional Tom Kite contiene tres pasos principales evaluación alineación y actitud De hecho utilizo eso mismo como una guía no solo para jugar golf sino también en otras situaciones cuando necesito prepararme Creo que puedo hacer lo mismo Primero evaluación ¿Estoy haciendo la evaluación correcta? Una buena preparación siempre comienza con una evaluación Si uno no evalúa correctamente a dónde necesita ir y qué es lo que necesita para llegar allá es muy probable que uno se meta en problemas En el golf los buenos jugadores comúnmente se hacen estas preguntas para ayudarse en el proceso de evaluación ¿Dónde necesito ir? El proceso comienza al encontrar el blanco Por supuesto esa dirección o blanco debe ser apropiada a tu talento No deseas ser como la Miss Estados Unidos que fue objeto de burla por parte de Jay Leno al citarla diciendo Mi objetivo es traer paz a todo el mundo y poder tener mi propio apartamento ¿Qué tan lejos está mi objetivo? Después una persona necesita evaluar la distancia Disfruto decirle a mis compañeros de juego de golf que tengo un gran estilo para el juego corto pero que desgraciadamente es cuando le pego mal a la pelota Puede sonar obvio pero debes saber la distancia de tu meta para poder tener la oportunidad de llegar allí ¿Cuáles son las condiciones? Los buenos golfistas siempre se fijan en el viento Las condiciones marcan toda la diferencia Una de mis reseñas personales relacionadas con el golf fue la oportunidad cuando jugué en St. Andrews Escocia Ese día me fue muy bien ¿Cómo lo hice? No había viento Mi acompañante me dijo Cuando hay viento la cosa es diferente ¿Cuánto me costará llegar allí? El paso final en el proceso de evaluación es saber qué palo usar Gary Player dice que una mala selección de un palo de golf es el error número uno de los aficionados No va a funcionar Es importante saber cuáles son tus habilidades y limitaciones cuando haces tu evaluación ¿Cómo puedo traducir estas preguntas a situaciones que no tengan que ver con el golf? Yo diría que necesitas saber qué es lo que deberías de estar haciendo exactamente ¿Cuál será el costo en tiempo esfuerzo y recursos para llegar allá? ¿Cuáles son los obstáculos que vas a enfrentar seguramente y cuáles son tus limitaciones personales? Si sabes estas cosas estás bien encaminado a prepararte para lograr tus metas Segundo Alineación ¿Estoy correctamente alineado? Un buen jugador de golf puede realizar el proceso de evaluación sin problemas y todavía no dar en el blanco ¿Por qué? Porque hubo una muy mala alineación El psicólogo James Dobson dijo ¿De qué sirve escalar la escalera del éxito para encontrarse después que uno está en el edificio equivocado? Cuando comencé a jugar golf intenté aprender por mí mismo Sostuve el palo de la misma forma en que se sujeta un bate de béisbol Me paré en la misma forma en que uno se para para jugar al béisbol y con frecuencia si le pegaba la pelota la enviaba al bosque Para mejorar mi juego tuve que cambiar la manera en que jugaba golf Tuve que volver a aprender el juego y eso significaba buscar ayuda Si quieres llevar tu juego al siguiente nivel personal profesional relacional o creativo necesitas encontrar a alguien que es mejor que tú para que te ayude con el proceso de la preparación Tienes que ser abierto y honesto con esa persona y así podrás ser capaz de evaluar tu alineación y ayudarte a aprender el juego ¿Estoy visualizando de manera correcta? El paso final después de la evaluación y la alineación es la actitud En el golf una vez que seleccionas tu blanco y te alineas lo siguiente es un juego mental No estás entrenando tu cuerpo estás entrenando tu mente Eso es cierto en cualquier cosa que hagas Tienes que creer en ti mismo y en lo que estás haciendo Tienes que poder verte a ti mismo haciéndolo con los ojos de la mente Si no puedes imaginarlo probablemente no podrás lograrlo La preparación es una de las elecciones más obvias que debes hacer para poder aprovechar al máximo tu talento y convertirte en una persona extra talentosa Algunas veces el proceso de la preparación es largo y lento Tal vez necesites una educación formal Tal vez necesites buscar sabios mentores Tal vez necesites salirte de tu zona de comodidad o tal vez signifique que debes afinar una habilidad que ya casi has perfeccionado Pero sea lo que sea recuerda que debes estar listo cuando llegue el momento Las personas no tienen una segunda oportunidad para aprovechar una oportunidad única 6. La práctica afina tu talento Es un hecho Juegas al nivel en que practiques Una buena práctica constante hace un buen juego constante porque afina tu talento Las personas exitosas comprenden esto Valoran la práctica y desarrollan la disciplina para hacerlo Si quieres resumir lo que eleva a los individuos más exitosos por encima de los demás se puede hacer en tres palabras Un poco más Las personas exitosas hacen lo necesario y todo lo que se espera de ellas y un poco más En Londres Inglaterra un joven buscaba encontrar su camino en la vida con solo 15 años de edad en 1827 El joven Charles poseía inteligencia ambición y él deseaba tener el talento suficiente para hacer que sus sueños de triunfar fueran una realidad El muchacho creció en una familia de clase media que siempre había luchado económicamente Sus padres gastaban un poco más de lo que ganaban Tenían muchas bocas que alimentar ya que eran ocho hijos Como resultado continuamente estaban pidiendo dinero prestado evadiendo los recolectores de dinero y mudándose de un lugar a otro En 1824 su padre fue enviado a la prisión de los deudores y Charles de tan solo 12 años tuvo que ponerse a trabajar pegando las etiquetas en las botellas de una fábrica Él odiaba eso A diferencia de sus padres con quienes todavía vivía Charles había podido ahorrar dinero mientras trabajaba así que decidió pensar en qué clase de trabajo quería estar Pasó muchas horas leyendo en el museo británico Una profesión que le interesaba era el periodismo no solamente porque apelaba a su amor por la literatura sino porque no se necesitaba más educación Su tío era un reportero y su padre escribía artículos de vez en cuando para él ¿Cómo podría lograr esa meta? Con mucho trabajo y mucha práctica Con el beneficio de los libros del museo y un poco de ayuda por parte de su tío John Henry Burrow Charles empezó empezó a aprender por sí mismo el sistema Gurney de taquigrafía Debido a su inteligencia no pasó mucho tiempo aprendiendo Una vez que él dominó el misterio de la estenografía salvaje se convirtió en estenógrafo independiente para la corte a los 18 años Era tan bueno que su propio tío lo contrató como parte del personal del periódico El Espejo del Parlamento Y luego le dio actividades de administración Cuando tenía 21 años ya era considerado el reportero más confiable exacto y rápido que tenía la prensa en Londres Charles se sentía bien acerca de su progreso personal y estaba ganando dinero pero deseaba más Deseaba un mayor salario y una mayor realización Decidió comenzar en otra clase de escritura a algo más creativo Deseaba ser más que solo un reportero Quería ser un autor Comenzó a escribir borradores sobre personas y lugares utilizando sus experiencias de viaje en Gran Bretaña como reportero y sus observaciones durante las largas caminatas en Londres Cuando completó su primer borrador una escena en el camino poplar Charles esperaba que fuera publicado Metió el manuscrito en un paquete oscuro de correo en una oficina oscura de una calle oscura en la calle Fleet con temor y temblor Se puso eufórico cuando su escrito apareció en 1937 en el Montlip Magazine No recibió ningún pago ni su nombre fue incluido en la publicación pero eso no le importó Él estaba desarrollando su talento al practicar ese arte A su manera él se estaba convirtiendo en un autor profesional Escribió más borradores en su tiempo libre Con la creación de cada nuevo escrito su talento se iba afinando La primera docena de escritos que había hecho fueron publicados sin su nombre Más adelante utilizó el sobrenombre Buzz Durante los siguientes tres años publicó 60 escritos en varias revistas Para su sorpresa y deleite un joven editor se acercó a él en 1836 porque quería coleccionar sus escritos en un volumen junto con 10 dibujos de un ilustrador muy reconocido Iba a ser llamado Escritos de Buzz Fue un éxito tan grande que tuvo que volverse a imprimir cuatro veces durante su primer año Además le dio el suficiente respeto y reconocimiento para que fuera contratado para escribir una colección de historias que se entregarían de manera mensual junto con ilustraciones Todos sus años de practicar su arte mediante sus escritos finalmente iban a recompensarlo Sabía que quería titular su nuevo trabajo The Pickwick Papers y decidió usar su verdadero nombre Charles Dickens Cuando oímos su nombre hoy la mayoría de las personas piensan en novelas anticuadas y largas que se deben leer en las clases de literatura inglesa Pero en ese tiempo los trabajos de Charles Dickens eran tan populares como los mejores programas de televisión en la actualidad No había un autor más popular en el mundo que Dickens Dickens también es considerado por muchos como el autor más talentoso de Inglaterra después de Shakespeare No obstante antes de su fama muchas personas no reconocieron su talento El biógrafo de Dickens Fred Kaplan escribe Cuando dejó su trabajo de actuario para comenzar a ser reportero su familia pensó que él estaba intentando volar demasiado alto Durante los primeros dos años pasó de hacer reportajes legales a reportajes parlamentarios y la gente pensaba que iba a fracasar No estaban preparados para ese lanzamiento explosivo de energía y talento que lo transformó en un periodo de tres años y lo convirtió en un escritor internacionalmente reconocido ¿Cómo transformó él ese talento? Practicó su arte escribiendo esos borradores Kaplan dice Los borradores eran una mesa de práctica para un aprendiz de autor cuyo talento lo capacitó para progresar rápidamente James Mile cree que las tres obras más importantes de Dickens Sketch by Buzz The Pickwick's Paper y Oliver Twist fueron ejemplos de cómo él practicaba su arte para afinar su talento Ella escribe Cada novelista busca ampliar su rango de expresión A sus 20 años Dickens no era diferente a otros jóvenes autores Aún cuando él era un genio tenía ambiciones artísticas que todavía no habían sido técnicamente capacitadas para desarrollarse por eso usó sus primeros tres libros para escribir la forma de realizar su sueño Dickens probablemente era el autor más popular en la historia de Gran Bretaña pero aunque era muy talentoso no inició en la cima hasta los genios necesitan la práctica para afinar su talento y lograr su potencial hay un mito acerca de las personas muy talentosas y es aquel que dice que así nacieron La verdad es que ninguna persona logra su potencial a menos que esté dispuesta a practicar hasta alcanzarlo Recientemente viajaba con Tom Mullins un ex entrenador de fútbol americano que escribió El Juego del Liderazgo el cual contiene principios de liderazgo exitoso que obtuvo al entrevistar a ocho entrenadores de equipos universitarios que han ganado campeonatos nacionales Cuando le comenté acerca de la idea de la práctica casi salta de su asiento Cuando Tom habla de algo relacionado con el liderazgo es como si estuviera en el vestidor durante el medio tiempo y le estuviera hablando a su equipo que está perdiendo Él se emociona de verdad Déjame decirte John me dijo Todos los entrenadores nacionales campeones me dijeron que la clave entre ser bueno y ser grandioso surge de dos áreas la preparación del equipo y la práctica de los jugadores siempre estaban actualizando su preparación y afinando su práctica eso tiene sentido porque la preparación posiciona el talento y la práctica lo afina Antes de seguir adelante hay tres cosas que necesitas saber acerca de la práctica Primero La práctica permite el desarrollo ¿Cómo nos desarrollamos? a través de la práctica Las personas afinan sus habilidades y adquieren nuevas a través de la práctica Es allí donde la tensión entre donde estamos y a donde debemos estar nos impulsa hacia adelante El ex jugador de básquetbol profesional y senador de los Estados Unidos Bill Bradley dice que asistió a un campamento de verano de básquetbol cuando tenía 15 años En ese lugar el ex jugador de básquetbol profesional universitario Ed McCauley le dijo Solamente recuerda que si no te estás esforzando en tu juego ni utilizando toda tu habilidad habrá alguien más que tendrá la misma habilidad y estará utilizando lo mejor de ella Y un día tendrás que jugar con él y él tendrá la ventaja Si deseas mejorar y desarrollarte debes practicar Te permite romper tus propias marcas y ser mejor que ayer Si se hace de manera correcta la práctica te hace mejor de lo que eras ayer Si no practicas eso minimiza tu potencial Segundo La práctica lleva al descubrimiento La práctica muestra y desarrolla el compromiso La verdadera prueba del compromiso es la acción Si dices por ejemplo que estás comprometido a convertirte en un gran bailarín pero nunca practicas allí no hay compromiso Eso no es bailar Eso es sólo hablar Pero cuando lo haces y practicas muestras compromiso Y cada vez que lo haces tu compromiso se vuelve más fuerte El proceso de afinación se da mejor en el ambiente correcto Uno no puede descubrir sus habilidades o mejorarlas en un ambiente donde no se permite cometer errores La mejoría siempre requiere algún grado de fracaso Debes buscar un área de práctica donde la experimentación y la exploración sean permitidas Diferencias muy pequeñas practicadas con constancia producirán buenos resultados Algo curioso sucede cuando uno practica Al principio las ganancias son pequeñas como lo dije antes pero llega un momento en que si perseveras las ganancias se vuelven grandes En las olimpiadas por ejemplo la diferencia entre la medalla de oro y los atletas que terminan sin una medalla generalmente es por una diferencia de centésimas de segundo Hay un precio que pagar para llegar al siguiente nivel Una de las cosas que generalmente aprendes con la práctica es que te costará llegar a la meta o subir al siguiente nivel Cuando practiques recuerda las palabras del guionista Sidney Howard que dijo Una mitad de saber lo que quieres es saber lo que vas a entregar antes de obtenerlo Muchas personas piensan en la práctica como una experiencia esencialmente negativa No tiene que ser así La mejor forma de hacer que la práctica sea emocionante es pensar en ella en términos de descubrimiento y desarrollo Tercero La práctica demanda disciplina Una razón por la cual algunas personas ven la práctica como una molestia es porque requiere disciplina Desarrollar la disciplina siempre comienza con una dificultad No existe una manera fácil para convertirse en una persona disciplinada No tiene nada que ver con el talento o la habilidad Es una cuestión no de condición sino de elección Sin embargo una vez que se ha tomado la decisión y la práctica se convierte en un hábito dos cosas se vuelven obvias La primera es la separación entre la persona que practica y la que no lo hace El ciclista Lance Armstrong enfatiza que el éxito surge de esforzarse y entrenar más que los demás Él debe saberlo ya que ha ganado siete campeonatos del Tour de Francia La segunda cosa que surge es un espíritu triunfador Entre más te esfuerzas más difícil es rendirte Hablé con muchos líderes y entrenadores acerca de la práctica mientras estaba escribiendo este capítulo Cada uno de ellos tenía un punto de vista un poco diferente en cómo la práctica puede ser efectiva Warren Botkey es un experto profesional de la PGA que ha ayudado a miles de aficionados y profesionales a mejorar su juego de golf Cuando Warren y yo hablamos encontramos que había cinco elementos en los cuales ya sé la práctica Pilar 1 Un maestro o un entrenador excelente Uno de mis principios fundamentales es que todo surge o se desploma por el liderazgo Enseño esa verdad a los hombres de negocios todo el tiempo por eso siempre aplica a otras áreas de la vida incluyendo la práctica Las personas que se desempeñan de manera excepcional practican de manera efectiva y ellos lo hacen bajo el liderazgo de un gran maestro Un buen maestro o entrenador al igual que los buenos líderes conoce las fortalezas y las debilidades de cada persona Él sabe si una persona es del tipo intuitivo creativo o del tipo analítico Él conoce si una persona aprende de manera visual verbal etcétera y él sabe cuando alguien necesita una palmadita en la espalda o una patada Pilar 2 Tu mejor esfuerzo La gente no mejora ni alcanza su potencial si no aplica un gran esfuerzo Joe Tesman quien actualmente trabaja como locutor para HPN fue mariscal de campo de los Red Kings de Washington en dos apariciones del Super Bowl de 1983 y 1984 El equipo ganó la primera vez y perdió la segunda Hoy en día él usa ambos anillos el anillo de ganador del Super Bowl y el de perdedor Los dos le recuerdan la importancia del esfuerzo ¿Por qué? Porque sus dos experiencias fueron muy diferentes Durante su temporada de campeonato Teichman estaba emocionado de estar en el Super Bowl y dio lo mejor para ganar Sin embargo el año siguiente Teichman comentó Estaba quejándome del clima mis zapatos las horas de la práctica de todo Claramente no estaba dando lo mejor de sí La diferencia en estos dos anillos yace en aplicarse y no aceptar nada menos que no sea lo mejor Pilar 3 Un propósito claro El investigador científico Warren Botky dice que cuando él trabaja con un nuevo cliente lo primero que hace es establecer el propósito de la práctica Generalmente eso significa identificar una meta específica para cada sesión de práctica pero el propósito general de la práctica siempre es obtener una mejoría que lleve a la excelencia Mientras practicas haz que la excelencia sea tu blanco da lo mejor de ti para alcanzarla El fundador de Willow Creek Bill Hybels dice Las personas se sienten mejor consigo mismas cuando han dado lo mejor de sí Si la excelencia es tu meta y llegas a ella estarás satisfecho aunque no logres el éxito Pilar número 4 El potencial más grande ¿Has notado que dos personas en el mismo equipo y con el mismo entrenador pueden practicar con igual enfoque esfuerzo y propósito y aún así tener diferentes resultados? Es un hecho que la misma práctica no significa el mismo progreso Aprendí este principio cuando tenía nueve años para entonces ya había tomado lecciones de piano por un par de años Mientras tocaba pensaba Soy bueno en esto Un día toqué en un recital de piano y resultó ser una prueba para mí Elaine una chica que había estado tomando lecciones de piano por solo seis meses tocó una pieza musical mucho más difícil que la mía ¿Cómo pudo ella ser mejor que yo tan rápidamente? La respuesta es sencilla Su potencial era mucho más grande que el mío No importó todo el esfuerzo enfocado que yo ponía en la práctica de piano Nunca podría llegar tan lejos como Elaine La música no era uno de mis mejores talentos Disfrutaba tocar el piano pero nunca lograría la excelencia en ello Hace unos años hablé acerca del liderazgo en la compañía Chick-Phil-A y alguien me preguntó durante una de las sesiones de preguntas y respuestas cómo desarrollar líderes futuros Creo que cuando le respondí rápidamente Busca líderes potenciales las personas pensaron que estaba siendo apático pero mi punto era que es mucho más fácil entrenar a las personas en el área de su gran potencial Cuando yo evalúo el potencial de la gente hago dos preguntas Primero ¿Pueden? Segundo ¿Quieren? Las respuestas a esas preguntas revelan algo acerca de su habilidad y de su actitud Si ambas son correctas el potencial de excelencia es muy alto Una vez que averigües cuál es tu mayor potencial empieza a practicar allí Si no lo haces no sólo fracasarás en aumentar tu habilidad pero con el tiempo perderás algo de la habilidad con la cual empezaste El potencial trabaja exactamente de la forma opuesta en que funciona una cuenta de ahorros Cuando tú pones dinero en una cuenta de ahorros el tiempo pasa y tu dinero crece Entre más lo dejes allí sin usar más aumentará pero en lo que respecta al potencial entre más lo dejes sin utilizar más disminuirá Si no utilizas tu talento se desperdicia Pilar 5 Los recursos adecuados Aunque hagas muchas cosas correctamente incluyendo encontrar un buen entrenador mentor te enfoques en el área de mayor potencial des lo mejor de ti y lo hagas con propósito todavía puedes fallar si no tienes los recursos adecuados Durante la Segunda Guerra Mundial el general George Patton era uno de los comandantes más talentosos de las fuerzas aliadas Era una persona innovadora enfocada y no tenía mentor Él era un buen estratega y conocía las tácticas Él poseía los tanques y los hombres para atacar a los nazis y así acabar la guerra pero le faltaba una cosa gasolina Sin gasolina sus tanques no servían Los recursos no son más que instrumentos que uno necesita para lograr el propósito Cada empresa humana requiere recursos de alguna clase Para practicar bien necesitas estar equipado correctamente Talento más práctica es igual a una persona extra talentosa Hay un secreto más para la práctica exitosa que te ayudará a afinar tu talento y creo que eleva a los mejores por encima de los demás Dickens lo demostró Igual lo hizo Joe Namath Rubén Martínez Meriwether Lewis y otras personas altamente talentosas cuyas historias presento en este libro Se resume con la frase un poco extra Esto es lo que yo creo que necesita una persona para convertirse en una persona extra talentosa en el área de práctica Primero un poco de esfuerzo extra El historiador Charles Kendall Adams quien fue presidente de la Universidad Cornell y luego de la Universidad Wisconsin dijo Nadie llega a obtener un éxito eminentemente haciendo solamente lo que se le pide Es la cantidad de excelencia que está más allá de lo necesario lo que determina la grandeza Todos los grandes logros comienzan con la disposición de intentarlo y luego seguir un poco más La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es lo extra Un poco de esfuerzo extra siempre le da a la persona una ventaja Segundo Un poco de tiempo extra Las personas exitosas practican más y practican por más tiempo que las personas que no tienen éxito El experto en éxito Peter Loy quien ha extraído secretos del éxito de cientos de personas que están en la cima de su profesión dice La característica más común que he encontrado en todas las personas exitosas es que han vencido la tentación de rendirse Tercero Un poco de ayuda extra Cualquiera que triunfa en cualquier cosa lo hace con ayuda de los demás Alex Healy el autor de Raíces solía guardar un recordatorio de esto en su oficina que decía Si ves a una tortuga encima de una cerca sabes que llegó allí con ayuda Sé que en mis búsquedas profesionales siempre he necesitado ayuda y he tenido la fortuna que otros han estado dispuestos a ayudarme Al principio de mi carrera en los sesentas me comuniqué con los 10 líderes más importantes de mi campo y les ofrecí 100 dólares si se reunían conmigo por 30 minutos para que yo pudiera hacerles preguntas La mayoría aceptó mi petición y afortunadamente para mi delgada billetera en ese momento la mayoría no me cobraron los 100 dólares Hoy todavía sigo reuniéndome con líderes excelentes sobre lo que deseo aprender Cuarto Un poco de cambio extra Seamos realistas A la mayoría de las personas no les gusta el cambio desean una mejoría pero se resisten a cambiar su rutina diaria Ese es un problema porque tal como lo dice el experto en liderazgo Max Dupree no podemos convertirnos en lo que necesitamos ser si seguimos siendo lo que somos Para afinar tu talento por medio de la práctica necesitas hacer más que sólo ser abierto a cambiar Necesitas buscar el camino y necesitas hacerlo un poco más que los demás Uno puede dar lo mejor de sí solamente si está buscando de manera continua aceptar el cambio positivo Cuando te has esforzado en practicar para afinar tu talento y has comenzado a ver resultados no pienses que es momento de dejar de practicar Uno nunca obtiene todo su potencial sólo puede continuar esforzándose para obtenerlo y eso significa que la práctica continúa El amigo de Charles Swindle William Johnson dueño de los hoteles Ritz-Carton estaba complacido cuando ganó el premio a la calidad nacional Malcolm Baldrish Cuando Swindle lo felicitó Johnson inmediatamente les dio el mérito a los demás por el logro pero también dijo que eso hizo que él y la organización se esforzaran más para ganarse el respeto que vino con ese premio Johnson resumió su actitud La calidad es una carrera que no tiene final Si uno no se esfuerza por la excelencia pronto se estará conformando con lo aceptable El siguiente paso es la mediocridad y a nadie le gusta la mediocridad Si tú quieres alcanzar tu potencial y seguir siendo una persona extratalentosa tienes que seguir practicando la excelencia Para continuar escuchando El Talento Nunca es Suficiente por John C. Maswell por favor inserte el próximo CD ¡Suscríbete al canal!